De nuevo hablamos con el profesional del derecho, Carlos Salcedo, abogado en ejercicio y con experiencia en uno de los casos paradigmáticos de la justicia dominicana, que es el caso de los fraudes bancarios. Doctor Salcedo, uno no acaba de entender el tratamiento que se le está dando en República Dominicana al escándalo de Brecht. Uno no acaba de entenderlo porque nosotros leímos el expediente en inglés donde se cita específicamente el caso de un repartidor de dinero y se dice entre funcionarios públicos. O sea, hubo un soborno reconocido por la empresa en un tribunal de Estados Unidos. En el caso de los tucanos hay un reconocimiento de Embraer que también pagó una multa de un manejo irregular de un proceso. Si esos casos fueron reconocidos por los infractores en un sistema de justicia tanto en Brasil como en Estados Unidos, ¿cómo es que aquí se pone en duda? Mira, yo creo que el Procurador General de la República tiene ante sí un reto institucional, diríamos determinante, para su seguimiento incluso como titular de esa importante función. Yo, Procurador General de la República, si en ese caso particular no investigo, porque él tiene que investigar, es decir, el hecho de que haya un reconocimiento allá por parte de ambas empresas en estos casos, de que hubo el soborno, de que hubo el sobornante y el sobornado, o mejor dicho, el sobornante que es la empresa en cada caso, y los sobornados, que los hay. Y el soborno no es solamente el que se practica directa, sino indirectamente. El que beneficia directamente a una persona o a un tercero, es decir, puede ser que aquel que ofrezca la promesa o prometa o otorgue, el que lo recibe, diríamos, puede recibirlo directo o indirectamente, pero puede ser para beneficio propio o para un tercero también, que es lo que establece la ley 448 del 2006. El Procurador General de la República tiene que hacer su investigación. Ahora bien, si inicia, si inicia poniendo en duda, ¿verdad? Poniendo en duda ese nivel de investigación que ha llevado a la prisión en Brasil, y ya ustedes saben los acuerdos que se han realizado en países cercanos a los nuestros, en relación con ese soborno, con un reconocimiento expreso, evidentemente que ese cuestionamiento que hace el Procurador General de la República llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque en derecho hay una máxima que dice que el interés, ¿verdad?, es el que mueve la acción. Es decir, la medida de la acción es el interés. El interés es la medida de la acción, se dice. Si no hay interés en el fondo porque haya niveles de protección premeditados en el caso, entonces se va a cuestionar cualquier cosa que venga a la República Dominicana. Y si el Procurador, como todo el Ministerio Público, finalmente juega con eso, ahí viene precisamente lo que decía antes. La opinión pública y la opinión publicada, todo el que tenga sentido dominicano y sentido patriótico, tiene en este caso la oportunidad de que haya un antes y un después. Yo lo decía incluso en los casos bancarios. Como se comporte la justicia dominicana, y cuando hablo de la justicia hablo del sistema de justicia, no solamente los jueces, sino el Procurador General de la República y todo el Ministerio Público, como en este caso se comporta el Ministerio Público, y luego los jueces, se va a producir un efectivo cambio y credibilidad en el sistema de justicia. ¿Qué lo pasa a hacer? O simplemente se habrán pedido las esperanzas. Usted habla de cómo se comporta el Ministerio Público. El más profano, un taxista, un motoconchista, uno que fría empanada, ha comenzado a darse cuenta de que se fue demasiado flexible en la parte introductoria del manejo del caso judicial de Ebrecht. Está dentro del protocolo de trabajo de lo que dice la ley, darle tres días a una persona que se interroga, darle tres días para que lleve documentos. Mira, si hubiera sido en un caso donde las personas involucradas hubieran sido ciudadanos de a pie, hubieran inmediatamente incautado, hubieran hecho descensos a los lugares, y hubieran tenido órdenes de arresto. Porque aquí hay una diferencia entre la justicia de los grandes, la justicia de los de cuello blanco, y la justicia de los de a pie. Y eso lo decíamos siempre, lo hemos dicho siempre. Es decir, aquí... Y perdonen, perdonen. Si es feo el ciudadano, o si es fea, si es pobre, si es negro, si es... Es decir, aquí hay una discriminación judicial. Diríamos que es una de las vergüenzas más grandes que nosotros tenemos en la República. Yo hice una investigación de la cárcel, y eso que usted dice es el perfil del preso dominicano. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Eso no lo decimos ahora, lo hemos dicho durante décadas. Son precisamente los más pobres, los más desvencijados, y son los que tienen prisiones, reclusiones por 20 años, 15 años, 10 años. Aquí el más grande fraude de la historia de la República Dominicana recibió una sanción de 10 años. ¿Para qué le da el tiempo a una persona investigada? ¿Para qué le da tres días? Eso, diríamos, está dentro de la facultad del Ministerio Público, cuando entienden que hay una levedad en el proceso, que no hay posibilidad de ocultar ninguna prueba. Pero en este caso, es obvio, para cualquier ciudadano de a pie, el que se monte en el carro público, es obvio que frente a un reconocimiento internacional de soborno, ya declarado, admitido y juzgado, en la República Dominicana, lo menos que tenía que hacer el Procurador en la República, era inmediatamente resguardar la prueba, hacer cualquier descenso a los lugares e incautar todo lo que en esas oficinas, en esas propiedades, en esas casas hubiera, no solamente del sobornante o del intermediario del sobornante, el representante legal, sino de cualquier persona que haya sido identificada como sobornada, sea funcionario público o en ejercicio de esas funciones. Por lo tanto, creo que aquí hay una dejadez, diríamos, deliberada, que tiene siempre, por finalidad, la protección de personas que se han beneficiado durante mucho tiempo, y no estoy hablando de una persona en particular. Gobiernos van y gobiernos vienen y ocurre exactamente lo mismo. Aquí hay, lamentablemente, yo lo decía, lo escribí incluso en la columna del viernes del día, el soborno Brecht. Por ser, diríamos, corto el artículo, siempre dejo dichas muchas cosas que no puedo decir. Pero en el fondo lo que estoy diciendo es, el soborno en la República Dominicana, diríamos, ha sido, entre los métodos de corrupción, el emblema fundamental de la República Dominicana. Y por eso hablo, no antes ni un después. Si el procurador es de la General de la República, el que sea, este, y mañana cuando él renuncie, si no hace lo que tiene que hacer, porque lo único que le queda es renunciar, renunciar porque sería una vergüenza nacional que finalmente un caso como ese, reconocido internacionalmente, y además identificada a las personas, si no se produce una sanción ejemplar en la República Dominicana, debe venir un procurador que lo sustituya. Y él mismo hacerlo, mire, yo no tengo la capacidad, o no tengo la determinación, como los fiscales que estén a cargo del caso, de producir una investigación que sea absolutamente objetiva, que es lo que le manda la Constitución en el artículo 170. Lo que le manda la ley, su propia ley orgánica, en el artículo 11. Objetividad y responsabilidad, dice la Constitución. ¿Esto es un caso fácil entonces? ¿Fácil y difícil al mismo tiempo? ¿Fácil porque ya la investigación está prácticamente hecha y difícil es tomar las rutas que manda? Es fácil para cualquier ciudadano y cualquier abogado y cualquier Ministerio Público. Es difícil para el político, que de alguna manera dirige el Ministerio Público, tengo mucho respeto, consideración a él como persona, está hablando del funcionario, que tiene evidentemente unos mandatos políticos que son expresos y otros que son simplemente que están en la designación, que son inocultables, pero que finalmente se ocultan. Entonces, esos mandatos implícitos que hay ahí, son los que finalmente condicionan la actuación y la objetividad, la imparcialidad del Ministerio Público. Incluso salió en algunos medios que hubo una reunión incluso, no tengo la confirmación de eso, no puedo afirmarlo, simplemente las redes me llegó por ahí, que hubo una reunión incluso del Procurador con una persona que ha sido identificada como la representante legal de Odebrecht y el propio Presidente de la República. Si esa reunión se produjo, y es con la finalidad de decirle al intermediario, al representante de Odebrecht, prepárese que lo suyo viene, bienvenida sea. Si es para buscarle la vuelta al asunto, para proteger los políticos de hoy, los políticos de ayer, de antes de ayer y de siempre, entonces lamentablemente hemos perdido una lucha más contra la corrupción. Pero hay que ganarla, hay que ganarla por el bien no solamente del país, por el bien del propio Presidente de la República, por el bien del Procurador General de la República, por el bien del sistema de justicia, por el bien de la ciudadanía, porque de manera definitiva tenemos que entender que estos son los casos paradigmáticos, ¿verdad?, destacables, que no se puede perder la oportunidad de sancionarlos adecuadamente, porque finalmente se va a producir el desgano, el desinterés, la desidia, ¿verdad?, la desesperanza de la ciudadanía con la pérdida de credibilidad en el sistema democrático que nosotros tenemos. Ya los jóvenes se paran a uno a hacerle señas. Y yo, una pregunta, usted dijo ahorita, porque creo que la impresión que uno tiene es que aquí se avanza un chin y se deja la cosa ahí. En el caso de los tucanos, es la misma situación, un soborno. El único imputado preso es un oficial de segunda categoría y no aparece ni los civiles ni está detenido el ministro de las Fuerzas Armadas, de quien se comprobó que a partir de determinada fecha adquirió una serie de bienes. Usted decía que en el caso del soborno, aún existiendo un tercero, es identificable y que ese procedimiento se puede salvar o es obligatorio a la investigación a determinar el fin último del dinero. Evidentemente que toda investigación para fines de sanción debe tener los niveles de protección de garantías contra el ciudadano que se identifica. Por lo tanto, hay que hacer la investigación completa. No importa que me lo digan de fuera, yo tengo que hacer una investigación interna y en eso, lógicamente, tiene razón el Procurador General de la República. Pero en el caso de que la persona haya sido identificada y que los recursos vayan a mano de un tercero, evidentemente que el íter del proceso, es decir, el camino que ha tomado el dinero, es fácilmente identificable. Lógicamente, si quien recibió el dinero para entregar a un tercero no lo dice y no se le prueba al tercero que lo recibió, sea a través de los bancos, de cualquier transferencia o a través de entrega por parte de un particular, de un objeto que tenga un valor pecuniario que es el que establece la ley de soborno, ¿verdad? y que a su vez haya sido no solamente recibida, sino hasta prometida cualquier canonjía, cualquier favor. Si finalmente no se demuestra a través de testigos o pruebas documentales sobre otra naturaleza que esa persona recibió el dinero, evidentemente que ahí el Ministerio Público ha perdido una batalla. Pero eso no significa que no se pueda demostrar fácilmente porque a final de cuentas el que recibe el dinero para entregarlo a un tercero, si lo identifican a él, él va a ser cómplice del soborno si finalmente fue la empresa que se lo entregó. Cómplice. Lógicamente, la ley de soborno, y eso es importante destacarlo, castiga al cómplice igual que castiga al autor principal. Por lo tanto, soborno va, la sanción de soborno es para Odebrecht como persona moral, como persona en este caso jurídica, pero también la persona física recibe una sanción de tres a diez años y también el cómplice. Por lo tanto, se debe identificar claramente en este caso particular de Odebrecht y también del caso de los tucanos que yo siempre lo escribí y lo dije muchas veces que los tucanos cuando venían debían ser supertucanos contra la corrupción. Es decir, que ojalá que haya también ese deseo que había siempre de algunos personajes que apreciamos personalmente pero que sabemos que tenemos diferencias en términos teóricos y prácticos, etc. Yo decía, pero ese afán por los supertucanos y por qué no haya, no puede haber un afán supertucánico contra la corrupción. Gracias, doctor. Vuelan demasiado rápido. Al doctor Carlos Salcedo por haber estado instruyéndonos porque es una clasecita de derecho lo que nos dio queda contenido en Enfoque Matinal.